Sí, en esta nueva etapa, por supuesto, siempre poner en valor el inmenso trabajo de la gestión de Ruiz y de la gestión de Agón, que realmente tanto han trabajado durante la pandemia y en todos estos años. Y ahora, darles la bienvenida al doctor Quino II y al doctor Bondone, que son dos excelentes profesionales, dos personas realmente con una calidad humana increíble, que son de este mismo hospital, reconocidos por sus pares. Entonces, eso es lo que se ha puesto en valor, el valor técnico, el valor humano y el reconocimiento, tanto del hospital como de la sociedad entera, de estas dos personas, que el doctor Quino II va a ser el director y el doctor Bondone ya comienza a ser el subdirector en esta nueva etapa. Ministra, una de las cosas que debemos dejar en claro es lo que trascendió luego de que se conoció la renuncia del doctor José María Ruiz, es el cierre de neonatología. Usted recién acaba de negar ese trascendido, ¿no? Sí, por ahí es lamentable que haya determinados trascendidos cuando nunca hubo ni un pensamiento ni una intención porque no se podría cerrar la neo. Es más, yo comentaba recién en mi recorrido con el hospital, la neo, hay un niño derivado del subsector privado, está la neonatóloga, es decir, hay cuestiones en donde hay una política sanitaria diagramada y un objetivo por cumplir y bajo ningún concepto es quitar servicios, sino muy por el contrario, seguir en la línea del fortalecimiento de todos los servicios y de todas las disciplinas. Por ahí se vio que se invirtió, la provincia invirtió bastante en la parte de edilicia, en la parte de infraestructura, pero los médicos decían que faltan 30 profesionales, por lo menos aquí en el hospital. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se va a hacer? Si es verdad eso. Mire, la crisis de recurso humano en los equipos de salud es histórica y es en todas las provincias, yo me animaría a decir que es a nivel regional también esto. Y más este recurso humano cuando las necesidades que es en las localidades más pequeñas es totalmente diferente la oferta que hay con las localidades más grandes. No obstante, es cierto que en estos últimos dos años, por ejemplo, han renunciado, jubilado 13 personas, ya hay 10 personas que ya han comenzado y se logró contratar entre pediatra, entre también un técnico de hemoterapia, clínica médica, etcétera, de distintas disciplinas y por supuesto que se va a continuar fortaleciendo con recurso humano en todas las áreas críticas. Volvemos a decir, hoy salud pública está en un lugar totalmente diferente, lamentablemente gracias a esta crisis económica que a nivel mundial que la pandemia luego dejó. Entonces, vamos en esa línea, en el fortalecimiento de la salud pública, en el fortalecimiento de los equipos de salud. Entonces, necesidades de recursos humanos siempre hubo y van a seguir habiendo, pero créanme que esta gestión es justamente poder venir a fortalecer y visualizar realmente cuáles son las necesidades que hoy tenemos y cuál es también la oferta de recursos humanos que a veces no es tan sencillo, ¿no es cierto?, poder incorporar rápidamente un recurso humano con una determinada formación o con una determinada disciplina.